En una acción operativa coordinada entre la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional en la localidad de Los Hoyos, fueron rescatados dos hombres privados de su libertad y aseguradas armas, equipo táctico y vehículos. Todo derivó de un operativo realizado en las inmediaciones del sitio conocido como Los Bancos, donde los policías y castrenses se internaron en la zona serrana. Al llegar a lo alto de un cerro localizaron a dos hombres de 43 y 20 años de edad que se encontraban amarrados, mismos que refirieron a haber sido privados de su libertad por un grupo armado, por lo que de inmediato procedieron a asegurar el lugar. También en el sitio fueron asegurados dos rifles AK-47 y una AR-15, así como cargadores, 880 cartuchos, 5 chalecos, portacargadores, una fornitura y 5 placas balísticas. Los dos liberados y lo incautado fueron puestos a resguardo de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa, informó la agencia de noticias Red 113.